¿Qué es el cese de gas? ¿Qué es el cese de gas? Las fronteras del este de Europa, no voy a nombrar ya los nombres, ya lo sabéis todos, pues está trayendo graves consecuencias. Y eso, amigos, entre otras, el pasado viernes día 2, el G7 y luego también sus voceros acólitos de la Comisión Europea, pues decidieron que iban a topar el precio del petróleo ruso. Es decir, iban a prohibir que se pudiera comercializar el comercio crudo, todo lo que tuviera que ver con el transporte a través del mar, si sobrepasaba ciertos límites. Es decir, que si a alguien se le ocurría comprar por encima del tope fijado por la Unión Europea y por el G7, pues iba a tener que sufrir consecuencias económicas. Las llamadas sanciones. Pues bien, amigos, de esto voy a hablaros porque esto empieza a sonar a tomadura de pelo, si no fuera porque aquí el pagano de la película vas a ser tú. Según vamos a ser, estamos siendo ya los ciudadanos europeos, que estamos siendo objeto de un saqueo constante y continuo de nuestros bolsillos, consecuencia de la llamada inflación generada, entre otras muchas razones, por las medidas económicas llamadas sanciones adoptadas por Europa y también por los Estados Unidos, entre otros, al régimen de Vladimir como consecuencia de la invasión de Ucrania. Pero desde aquí dijimos que esas sanciones iban a tener un efecto boomerang, lo dijimos desde el principio, y una vez más, también en esta ocasión, hemos lamentablemente acertado porque, claro, eso de pegarse un tiro en el pie no suele traer buenas consecuencias, pero claro, mientras el tiro en el pie se lo pegues a los ciudadanos europeos, da igual, porque para eso están los políticos de turno y toda esta gentuza que tenemos en Europa tomando decisiones que están arruinando la economía de Europa por un tema que a los ciudadanos europeos, al menos a la mayoría, no nos importa nada, que es el tema de un conflicto bélico en el que no tenemos nada que ver, pero los intereses de los políticos, de la gentuza que mal manda en estos países, es otra cosa. Bienvenidos, amigos, a la Ventana Esmeralda. Muchísimas gracias por estar ahí. Os lo agradezco mucho una vez más. En esta ocasión os hablo desde Galicia. En esta ocasión os hablo desde, bueno, un pequeño periodo vacacional que me he tomado. En esta ocasión os hablo, pues, a tan solo unos metros del mar. La verdad es que es muy, muy bonita esta zona y uno, bueno, pues, de alguna manera respira un poco de aire fresco distinto al que está acostumbrado a ingerir día a día. Quiero deciros y recordaros que dentro de 72 horas tendremos una quedada aquí en Puerto Dosón, en La Coruña. He hecho varios vídeos ya al respecto para todos aquellos amigos de Galicia y de fuera de Galicia que os queréis acercar hasta aquí, el próximo sábado, día 10, a las 12 de la mañana. Los términos ya los he descrito en los vídeos que he hecho al respecto para todos aquellos que tengáis interés en acercaros por aquí. La verdad es que las previsiones meteorológicas no son buenas, pero tampoco eran buenas desde lunes. Aquí se decía que iba a llover intensamente. Bueno, pues, os puedo asegurar que, salvo escasamente una hora, desde que yo estoy aquí, ya son casi tres días, no ha caído ni una gota de agua. En este momento hay sol, laición azul, la mar está azulita, muy bonita. Y, bueno, eso no quiere decir que mañana o el sábado pueda llover, porque la previsión sigue siendo esa. Pero, de momento, no cae nada. Aquí hay un microclima y estos que saben mucho, o dicen saber mucho, de meteorología, no hacen más que meter la pata un día sí y otro también. Esperemos que también se confunda el sábado y podamos tener un día soleado y muy bello aquí en Porto de Sol. Sí, amigos, el tema de la economía en Europa es muy serio. Se está arruinando las empresas, se está saqueando los bolsillos de las familias, se está arruinando, en definitiva, la economía doméstica de muchos millones de ciudadanos. Y todo ello, como consecuencia directa, entre otras cosas, de un conflicto bélico en el que no tenemos nada que ver. No nos cuentan nada de las manifestaciones masivas que está habiendo en Italia o en Alemania, donde la gente está saliendo ya a exigir que se ponga fin a esta historia, a la dichosa guerra. Que se ponga fin a eso, porque si no es así, las economías van a seguir sufriendo y veremos saber hasta qué punto, porque esto no parece tener fin. Estamos ya cansados. Muchos nos planteamos si realmente lo que está sucediendo en el conflicto ruso-ucraniano realmente responde a una realidad, me explico. Nadie cuestiona que ahí esté pasando lo que esté pasando, pero ¿no se está eternizando un conflicto que a lo mejor se podría haber resuelto en un mes? ¿A quién interesa alargar esto? ¿No será que lo que interesa realmente es arruinar la economía de Europa? Aquí, en este conflicto, solamente hay un interesado y muy interesado, que son los Estados Unidos de Norteamérica. ¿A los europeos qué nos importa este tema? Somos nosotros los que estamos sufriendo las consecuencias directas. Somos nosotros los que vamos a tener que afrontar un invierno durísimo. Son muchos millones de ciudadanos europeos los que van a pasar frío este invierno como consecuencia de las políticas que se están adoptando en relación a un conflicto en el que no tenemos nada que ver ni se nos ha perdido nada. Pero no, se han empeñado en meternos hasta el tuétano y meternos a todos los ciudadanos. Pues bien, el régimen de Vladimir ha dicho claramente que se corta el suministro de Garruso de manera indefinida, con una condición o hasta que se cumpla una condición. Y la condición que se tiene que cumplir es que se ponga fin a las sanciones económicas que están, obviamente, perjudicando a Rusia y a sus empresas. Son tan inútiles y tan idiotas estos políticos que tenemos en la Unión Europea que ahora se les ocurre decir que van a topar el precio del petróleo. Y que la señora Ursulita dice que además habría que extender eso también al tema del gas. Son tan inútiles y tan tontos que se han olvidado ya que existe un embargo. Y además se han olvidado de que si no compran el petróleo a Rusia, ¿qué es lo que va a pasar? Que van a tener problemas los países europeos. Pero es que además los rusos no tienen problemas porque se los venden a otro, por ejemplo, a la India. Y se lo venden a un precio, además, muy asequible. ¿Sabéis a quién van a comprar todos estos estúpidos que tenemos aquí de políticos en Europa? Le van a comprar, entre otros, a la India el petróleo, que es ruso. Y se lo van a comprar, además, a un precio muy alto. ¿De qué? ¿Pero de qué van estos? ¿De qué van? ¿De qué van? Se ha cortado el suministro a través del gasoducto Nord Stream 2. Tengo que deciros un dato. Entre el 22 y el 28 de agosto de este año, a través de dicho gasoducto, ha fluido gas en una cantidad de 856 millones de metros cúbicos. Es una cantidad muy grande, pero claro, relativamente, porque en agosto del año 2021, esa cantidad era de 2.400 millones y nada que ver con los 3.811, que fue el máximo histórico que fluyó a través de dicho gasoducto hace tan solo muy poquitos años. Por lo tanto, la reducción viene siendo progresiva y constante, hasta que ya le han hinchado los chismes a Vladimir and Kompany y han dicho, bueno, hasta aquí, amigos. Es evidente que las sanciones que se están imponiendo a Rusia les están repercutiendo. Si dicen que no les están afectando nada, no estarían diciendo la verdad. Pero hay una cosa, amigos. Ellos pueden soportar mucho más y mejor que nosotros las consecuencias de las sanciones. Y no os cuento ya si hablamos de los propios ciudadanos rusos. Los ciudadanos rusos están acostumbrados a sufrir. Lo llevan en los genes, en su propia naturaleza, dispuestos siempre a hacer los sacrificios que haga falta. Unos voluntariamente, otros impositivamente, pero están acostumbrados. Aquí en Europa no estamos acostumbrados a sufrir sacrificios de nada. Y ahora los vamos a tener que afrontar todos juntos. Mientras nuestros políticos se empeñan en mantener un conflicto que no interesa a nadie más que a los Estados Unidos y a cuatro interesados. Políticos y empresarios. Mientras la economía de todos se arruina. Mientras Europa se va al garete y mientras esto no parece tener fin. Sí, se está utilizando como arma el gas, claro. Claro. ¿No haríamos lo mismo nosotros si la película fuera al revés? La amenaza se ha cumplido, amigos. Se ha cumplido antes de tiempo. Y a lo mejor, por cumplirse antes de tiempo, lo que va a suceder es que la recesión va a llegar antes de lo previsto. Porque la recesión en Europa, la recesión económica, es algo que va a llegar sí o sí de forma y manera irreversible. Y en el momento que la recesión económica invada la Unión Europea y Europa en general, esto va a traer consecuencias durísimas. Si nos circunscribimos al circo que es la Unión Europea, si nos circunscribimos al chiringuito que es España, gracias a los dirigentes lamentables que tenemos ahora, los que hemos tenido, los que vendrán después, resultará ser una cosa muy curiosa. Curiosa. Muy curiosa. Estamos, se nos está permitiendo que no tengamos en cuenta, que no cumplamos las reglas fiscales aprobadas o determinadas en la Unión Europea. Pero eso va a cambiar, eso de que ya no se cumpla el 3% de déficit, eso de que ya no se pueda superar la inflación en el 2% se va a acabar. Porque Alemania, que lo va a pasar muy mal, va a exigir ahora que ya se cumpla, todo el mundo cumpla las reglas. Y eso va a suceder, ya lo dije hace varios vídeos, en varios vídeos además, que eso iba a suceder cuando Europa se vea inmersa en un estado de recesión económica. Una recesión económica que vamos a tener sí o sí y ahora, antes de lo previsto, gracias a la adopción de la medida que ha tomado Putin y gracias a las provocaciones constantes de las que está siendo objeto Rusia desde hace mucho tiempo, mucho antes de que estallara el conflicto bélico, por parte de algunos que están muy empeñados en que ese conflicto bélico se mantenga durante mucho tiempo. No sé con qué fin, pero mientras tanto los ciudadanos empiezan a reaccionar. En España no, en España todavía está la playa, el gran hermano y ahora empieza el fútbol. No, pero hay países como Alemania, países como Italia, países como el Reino Unido, donde ya se están adoptando medidas muy serias de no pagar las facturas de la luz, de exigir a grito pelado que se ponga fin al conflicto bélico, a preguntarse en voz alta por qué coño estamos metidos e inmersos en ese conflicto que solamente nos está teniendo consecuencias negativas a los ciudadanos europeos. Muchas preguntas. Que está bien hacerse las preguntas, pero ya estaba empezando a haber movimientos. Mi pregunta es cuándo esos movimientos van a tener lugar en España. Ojalá pronto. Yo creo que ya hay algunos, algunos incipientes y van a contar con todo mi apoyo. Concluyo, amigos. Solamente deciros que el portavoz del Kremlin ha dicho pocas horas después de que se adoptase la medida del corte definitivo e indefinido de suministro de gas por parte de Rusia a la Unión Europea, que el invierno iba a ser muy duro. También lo ha dicho alguna ministrilla, que le gusta mucho comer chicles, o al menos es lo que parece, por la manera que tiene de hablar del gobierno de España, que el invierno iba a ser muy duro. Pero es que ha dicho más, el portavoz del Kremlin ha dicho más, que iba a haber numerosos derrames cerebrales por parte de muchos ciudadanos europeos cuando tuvieran que ver el importe del recibo de la luz. Y dice más, eso no es una culpabilidad nuestra, no es una responsabilidad, es consecuencia directa de las políticas que están adoptando los países de la Unión Europea y del G7 con los Estados Unidos a la cabeza, contra Rusia y contra sus empresas. Yo no voy a entrar aquí, porque ya lo he dicho en varias ocasiones, sobre los orígenes, las causas. Yo lo que digo es que si realmente hubiera habido intención y voluntad, este conflicto abélico se hubiera terminado hace mucho tiempo. Esto se acabará sólo cuando les interese por razones económicas a algunos, y eso será cuando hayan arruinado la economía de Europa. No tiene ningún sentido que aquel conflicto prosiga casi ocho meses después. Yo particularmente estoy convencido de que si Vladimir hubiera querido, esto se hubiera terminado hace mucho tiempo. Y que si la diplomacia internacional hubiera querido, esto se habría terminado hace mucho tiempo. Pero es que parece que nadie está interesado en que esto termine pronto. Más bien parece que todos están interesados en provocar la ruina de la economía europea y la miseria de numerosas empresas y numerosas familias de este continente y también de Allende en los males, aunque allí menos. En fin, amigos, quiero terminar enviándoos un nuevo saludo desde Porto do Son, desde Galicia. Un día soleado, muy bonito. Dentro de unos minutos, concretamente cinco minutos, van a comenzar las fiestas además de este pueblo y yo voy a tratar de gozar de ellas porque realmente merece la pena hacerlo porque en los escenarios en los que estamos viviendo hay que vivir el momento y sobre todo aprovechar de la manera más intensa posible todo este tipo de festividades y todo este tipo de cosas porque nos vamos a tener que afrontar un invierno muy duro. Unos escenarios muy duros de los que no nos vamos a salvar nadie más que los políticos de mierda que siguen maldirigiendo nuestros queridos países. Gracias, salud y libertad para todos.